Era Consuelo la granaina, la más garbosa de la sagana, con los cabellos como la entrina y la boquita como la grana. Aunque presume de postinera, de Manolillo se ha enamorado, y en una noche de primavera lo cada amor se le ha entregado. Y al imponerle su casamiento con un contrario de Manolillo, y se asupare con sentimiento y a los compases de un pandanguillo. Pare mío, que no pueda obedecer, perdóname, pare mío, que yo solo puedo ser del hombre que más querido ya es quien le di mi querer. Arde la parva junto a la acera, yeso requema los matorrales, el potro blanco con sus colleras y a mala yeguán de los harales. Grito y risa, bordón y prima, bromas picantes de la muere. Ya se ha casado la granaina con el mocito de sus genereres. Y al alejarse con su elillo, en el nervioso potro lucero, lanza a los vientos este fandanguillo por un estilo bravo y campero. Que te debía ser rana, ya has visto cómo he pagado lo que te debía ser rana. Que yo también tengo hermana, que igual puedo haber pecado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video